Hoy contamos primero de octubre del 2023. Miren, esta es la plantita de jícama que me floreció el 4 de enero del 2023. Pero hoy ya tiene la plantita dos años, tres meses y hasta aquí su primera papita de jícama. Es la primera cosecha que voy a hacer y es mediante si salga una papita grande porque aquí es sembrado solamente en el puerto aéreo y urbano, en terraza. Entonces lo vamos a sacar, aquí está el crudo. La plantita de jícama. Fue un obsequio de una vecinita que tenía las plantitas de jícama. Miren cómo salió una grande. Qué rica. Y ya voy a seguir buscando si hay más jícamas ya le... Síganme. Tocarle, cavarle por esta parte de aquí porque se le ve que está una jícama bien grande en la cintura. Miren, por aquí se le ve que está bien grande. Miren las otras pequeñitas. Jícama. De la jícama dulce. Va a estar difícil esa carne. Miren, esta es la jícama, la más grande, pero por intentar sacarle se me partió en dos. Miren. Y aquí está la otra. Parece que hay otra. Aquí, sí. Aquí, miren. Hay otra jícama. Y él es saco. Miren. Jícama. Es muy rica, dulce. Me parece que ya no hay más. Ah, no, sí hay otra más aquí. Miren, miren. Esas. Parecen papas, pero no, es jícama. Ya está durísima de arrancar. Está con su planta. Ya. Veamos si hay más jícamas. Sí. Sí hay más acá. Oh, acá ya se ha partido. Ya ve. Sí se partieron las demás. Qué ricas las jícamas. Estas son las plantitas que quedaron y ya cosechadas las jícamas. Como tienen más tubérculos, le voy a volver a sembrar para que sigan dando más frutitos. Más jícamas. Miren. Aquí están. Esos. Que van a seguir creciendo. Listo. He terminado de transplantar las plantitas de jícama. Y ahora ya no son solo una, sino se hicieron cuatro. Porque quedaron tubérculos en sus partes de abajo. Entonces, espero que vuelvan a darme frutitos estas plantitas. Plantitas de jícamas. Sembradas en terraza. Y estas jícamas toca ir a lavar para degustar. Listo. He terminado de lavarles. Estas son unas jícamas medianas. Y estas son las más extra grandes. Se me partió por el momento de sacarla. Pero ya lo están. Y aquí es las medianitas. Están listas. Vamos a pelarnos para servirnos. Fueron una matita pequeña. Hace dos años, tres meses, que me regaló Zonita. Pero ha sido buena la espera y paciencia para poderles cosechar. Y poder degustar jícamas sembradas en terraza. En huerto aéreo urbano. Hace dos años, que me regaló Zonita. Hace dos años, que me regaló Zonita. Y es una matita pequeña.